Bueno, voy a contar una historia, una historia que lenda, es una lenda, ¿no? Esto pasó, según me dijeron a mí, allá en Acevedo, y allá es sobre el San Jorge. En San Jorge, según dice la lenda, nace un Acevedo. A ver, es una corta, me contaron unos pais. En la Chaira, en Acevedo, había una laguna que había un monstruo, ¿no? Un dragón, que yo digo. Y ese dragón, tienen que elevar animales, y después, en una zona, se acabaron los animales, pues, cada familia, una persona, para que el dragón acumere, quedara cheo. Entonces, una de esas, estaba una rapaza muy guapa, rubia, peinándose allí, el halo de la lagoa, que fue ese que hay en Acevedo, y me llegó San Jorge. Y había una lia que un tulli que feía allí. Dice, yo que ya estaba esperando que el pie comiera el dragón, ¿no? Entonces, fue San Jorge, San Jorge, mató el dragón. Con la espada y mató el dragón. Entonces, después, cargaron un carro de bojo, y fui tirar con ella, con el dragón, o pozo del pieado, que es un río tuño, también, está allí por debaixo de Tremilas. Y dice, la lenda, en la noche de San Juan, que se escucha por voz, no sé cómo se dice, si lo rearon o si, ¿no? Esa es la lenda que me contaron los mis pais, supongo que miraron los pais, no sé, es muy antiguo eso.